Música Continuamos, continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al exsecretario de Medio Ambiente, exministro de Medio Ambiente, procurador, hace 20 años llegó aquí como el fiscalito y llegó entonces a dirigir todo lo que es el ministerio de justicia si existiera. Música Actualmente es precandidato presidencial por su partido de la liberación dominicana. Qué placer recibir aquí a Francisco Domínguez y Brito. Mis respetos, señor. Muy buenos días a ustedes y muy buenos días también a los amigos televidentes. Es un honor estar aquí, más que con ustedes dos, sobre todo con Addis. Que logramos sacarla de la entrevista. Que quiero en el alma y que está por allá. No, logramos sacarla de la entrevista porque no iba a haber objetividad en ella. Bueno, Francisco, nos manejamos así Francisco, con Pueblano, somos santiagueros, pero aquí no nos vamos a besuquear. Vamos a hablar claro. Tú aspiras a la candidatura presidencial por el PLD, pero desde fuera uno dice, para ser candidato hay que contar con Danilo y con Leonel. Y tú estás enfrentando a Leonel. Y Leonel es líder, puntero, mucho a poco, frente a tu persona. ¿Y cómo tú piensas colarte? Primero te puedo decir que siento que tengo la madurez necesaria para ser presidente. Toda una experiencia de Estado y durante todo el transcurso de esa experiencia de Estado no he tenido ningún escándalo y se han manejado los fondos públicos con mucha transparencia. ¿Por qué pretendo ser presidente y por qué pienso que puedo ser el candidato y ganar la presidencia? Porque también tengo posiciones muy claras, muy firmes, sobre cambio, sobre avances, sobre necesidad de ruptura con algunos procesos que estamos viendo. Y yo confío que al final, en la medida que vayamos discutiendo los temas, la población irá asumiendo aquellas posiciones que entienda que son las que más convienen al pueblo dominicano. Pienso que este es un momento de tomar decisiones. Ya hay procesos conocidos con sus valores, sus virtudes, sus defectos, pero también hay nuevos procesos que habrá que encauzar con nuevas visiones. Y esa es la que yo pretendo encarnar en este momento. Hay una confrontación en el PLD, más que evidente, una práctica división e incluso ya hasta el cocorícamo de la ADP, hablábamos ahora, ya hasta hay un rumor de que entonces en esa derrota tuvo que ver el adversario interno. Lo cierto es que el PLD se está muriendo de éxito y los problemas están ahí. Entre los, no Leonel, no Danilo, los alternativos, para decirle de alguna manera, el único que ha logrado captar algún porcentaje de simpatía ha sido Francisco Domínguez Brito. ¿Qué opina Francisco Domínguez Brito de la posibilidad de que Leonel Fernández y Danilo Medina se conviertan en garantes, en árbitro de un gran proceso interno donde gane el que tenga más seguidores? ¿Eso sería el escenario ideal o va a ceder Francisco Domínguez Brito, si se lograse, que se está trabajando para eso, la modificación constitucional para la reelección? El PLD tiene dos retos en este momento. El primero, la unidad, tal y como ustedes han señalado, es vital, es fundamental en nuestro partido. Y el segundo, la renovación y el relanzamiento. Hay procesos internos que se están discutiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos seis años donde no se ha inscrito un nuevo integrante al partido, no hay un joven inscrito. Eso es inadmisible, eso es una falta de gerencia, eso es indudablemente una debilidad estructural que ha vivido nuestra organización. Nosotros no tenemos un programa de seguimiento a las reuniones cotidianas que deben celebrarse dentro de los comités intermedios, municipales o provinciales. Y ni hablar de las reuniones cotidianas que deben celebrarse por el comité central. Es más, el comité político duró seis meses que no se pudo reunir. Indudablemente que todo eso son señales que nos dicen que es un momento de reflexión y de interiorización y de relanzamiento y renovación, que es lo que yo estoy planteando en este momento a lo interno del partido y de cara también a los procesos nacionales. No, pero la propuesta, la propuesta. Tienes razón, ambos tienen que trabajar y todos nosotros en un proyecto de unidad. Yo no voy a pedir que alguien diga voy a ceder mis oportunidades constitucionales de ser presidente para cederlo a otro, no es mi discusión en este momento. Pero estaría de acuerdo con la modificación constitucional que se está trabajando para, según el pidio Báez, habló de que se está trabajando para lograr los votos necesarios para la modificación constitucional, para que el presidente otra vez vaya. ¿Qué le parece? Porque eso afectaría los intereses de la candidatura de Domínguez Brito. ¿Qué le parece? Yo voy a ser coherente con lo que siempre he dicho en todos los escenarios. Yo creo en el sistema norteamericano y ese es el sistema que yo voy a defender. Francisco, una de tus cartas de presentación es la transparencia. Incluso una marca, un sello, no hay duda. Y te voy a hacer una pregunta que le hemos formulado a todo el que ha sentado ahí, que aspira, y es de dónde aparecen y van a seguir apareciendo los recursos financieros en que se sostiene tu campaña. Y no me digas que vas a rifar una jipeta. No, estamos rifando una jipeta. Sí, pero no para llenar el Palacio de los Deportes, que se lleva 10 o 15 millones. No, se lleva 30 millones. Oye, que yo estaba por la mitad. 30 millones. Entonces, con una jipeta rifando no se llena el Palacio de los Deportes. 30 millones. ¿De dónde aparecen? Digo, si hay una producción televisiva con muchas cosas. Sí, 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 30 millones. Lo digo la gente, yo digo la provincia. Y es bueno que se diga, ¿de dónde van a aparecer esos dineros? Porque tú no eres un potentado, una cosa así. Realmente, nuestro proceso, como ustedes lo pueden observar, es un proceso dentro de una austeridad y con un voluntariado muy grande, que es el que está trabajando en la campaña. Nosotros recibimos donaciones. También estamos haciendo una rifa que invitamos a todo el mundo, a mil pesos el boleto. Que esperamos que nos deje algunos 20 millones de pesos, porque es una cantidad suficiente. Sin embargo, es una campaña más de propuestas, de conversaciones con los sectores. No es una campaña de decirle a alguien, mira, 2 mil pesos, 3 mil pesos, para que hagas algo. No es una campaña llena de gastos, sino que es una campaña con la austeridad necesaria, como un país pobre. Tú tienes un sedazo para recibir ese dinero. Recuerda que siempre aparece un narco, haciéndose el gracioso. Mira, siempre hay la posibilidad de que tú recibas dinero de personas que posteriormente tengan problemas judiciales. Eso es normal. Eso le puede pasar a cualquiera. Yo no voy a juzgar a ningún político que le haya pasado eso. Sin embargo, uno siempre tiene toda la prudencia y el cuidado. Yo he visto en las elecciones pasadas donde muchos políticos ligados al narco estuvieron involucrados. Una de mis posiciones muy firmes ha sido contra el narco. Por eso yo digo que, de ser presidente, una de las características que pretendo que me definan es la firmeza. Trabajé con un listado de los 10 narcos más poderosos que existían en la República Dominicana y 9 de ellos cayeron presos. Luego vi cómo sectores hacían pantalla para dinero de narcotráfico y fueron a posiciones congresionales. Y fui una de las personas que llamó mucho la atención sobre eso. He dicho que este es un momento de romper cabezas. De romper cabezas en la lucha contra el crimen. Que no significa coger una espada y quitarle la cabeza. Es romper esa cabeza de la estructura mafiosa que muchas veces penetra sectores. Ustedes recuerdan cómo el Consejo Nacional de la Magistratura, por poco, cae en manos del narcotráfico organizado en la República Dominicana. Y me tocó a mí destruir eso. Y por eso digo que como presidente pretendo destruir toda amenaza contra nuestros jóvenes, contra la sociedad, sin miedo, sin que la mano tiemble, simplemente con firmeza tomar decisiones sin importar las consecuencias. El desafío va a ser grande porque aquí tuvo que salir la noticia en América del Sur, en Colombia y en Venezuela para que se enteraran las autoridades que había una cosa que se llamaba el grupo del malecón. Entonces, cuando salió el nombre, no hubo de otra y se actuó. El problema es serio. Pero no considera Francisco Domínguez Brito que los legisladores del PDE, el comité político que lo manda todo, han perdido una gran oportunidad para, vía la ley de partidos, abaratar el hacer, practicar la política, la lucha electoral. Porque uno ve a los precandidatos y comienza a sacarle cuentas local, publicidad, actividades, cero mata cero. Y el que menos gasta se acerca a trama. Entonces, hay un problema porque eso hay que hacerlo, pero el que paga manda. Y ahí vienen entonces los amigos que yo te financio y luego llegas al poder y se presentan los problemas que hemos tenido en los últimos 3, 4 gobiernos. La realidad es que... Hay unos amigos financiadores que luego, cuando su amigo llega al poder, cobran los favores de décadas. La realidad es que el que es honesto o el que no ha acumulado dinero gasta lo que recauda. La segunda realidad es que el que ha sido honesto tiene que tener mucha prudencia sobre quién recauda, a los fines de que se sepa claramente que no es una inversión, de que no es por un retorno, sino que el que colabora es porque entiende que debe ser un proyecto que beneficie a la nación. A pesar de todo eso, siempre van a existir los riesgos y son los riesgos que hay que cuidar. El PLD tiene ahora... Jugó un rol con la ley de partidos, indudablemente que es un avance con relación al pasado, indudablemente que tiene muchas lagunas. El PLD ahora tiene que jugar otro juego. El 27 tendrá que celebrarse la reunión del Comité Central. Esperamos que se conozca y que se apruebe las primarias abiertas. Ha sido una posición que indudablemente beneficia a la democracia, la transparencia, y eso es un paso positivo del Comité Político y del Partido de la Liberación Dominicana. Y tenemos que seguir construyendo nación. Yo me refiero a abaratar el hacer político. ¿Qué sé yo? Si esa ley de partidos prohibiese que en la precandidatura se hicieran todas las cosas que se están haciendo, que los dirigentes de los partidos puedan reunirse bajo techo en un lugar pequeño, hablar con sus compañeros. Que cada PLDista vaya a su intermedio, a diferentes intermedios, a vender sus ideas. Y te prohíbo lo otro porque entonces ahí creo la igualdad. Entonces de repente aparece uno que tiene un gran financiador y se le va encima a los demás. Incluso en el PLD hay historias tristes del PLDista, si no narcotraficante, muy amigo de un narcotraficante, que llegó a un barrio, a una circunscripción, con todos los dineros del mundo y le ganó a un PLDista histórico, que yo a uno le dije, caramba, eres un honrado víctima de tu honorabilidad. Y entonces... Mira, te puedo decir a ti, a Nelson y a todos los que me oyen, que tú tienes todas las razones y que comparto plenamente tu posición. Francisco, tú has hablado de firmeza varias veces ahora. Firmeza, firmeza, firmeza. Yo creo que eso te ha caracterizado. Pero algunos sectores de la sociedad civil creen que tú flaqueaste con aquello de no apelar el no al lugar a Felipe Bautista. Yo no quiero rememorar eso. Yo apelé, yo apelé. Fue razación realmente. Bueno, exactamente. Pero lo que quiero oír fue que la sociedad civil... Tú eras el candidato ideal de la sociedad civil. Una línea, todo el mundo decía eso. Yo también debe decir que fui y que revoqué el archivo, que hice la investigación. Pero que no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Sino que esa sociedad civil te dio la espalda. Yo siempre la he criticado porque se cree en rasero moral de la sociedad. Entonces, ¿a dónde tú estás penetrando ahora? ¿En qué sectores? Porque a esa sociedad civil parece que tú la perdiste. Yo estoy muy concentrado, sobre todo en las comunidades y en los barrios de aquí. Y tres veces a la semana visito diferentes comunidades, hablo con la gente, converso sobre sus necesidades, observo. La semana pasada en la Ciénaga, o en San José de las Matas, o en Los Kilómetros, o en San Carlos. Pero esa gente no vota en el Comité Central del PLD. No importa. ¿Cómo que no importa? Pero son el pueblo. Son el pueblo y son los que van a tomar la decisión finalmente. Y yo quisiera trabajar por ese pueblo y por sus necesidades. Yo he visto cosas muy serias en el transcurso de mi vida. Yo he visto cómo jóvenes han perdido toda su esperanza y todo su futuro simplemente porque no ha habido una política en determinadas circunstancias para ellos. Yo he visto personas que han perdido la vida porque probablemente el tráfico no ha sido ordenado como ha debido de ser. Y hoy hay padres sufriendo enormemente. Yo pongo el ejemplo de Santiago donde un niño de 15 años, cruzando la avenida Juan Pablo Duarte, un motorista en vía contraria, en una avenida, a toda la velocidad del mundo, le quita la vida a un niño que iba a jugar fútbol. Ese puede ser mi hijo. Ese puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. Ustedes hablaban al inicio de algunos comportamientos de transportistas. A veces queremos poner orden y se requiere la mano firme para poner un orden en el tránsito o en el transporte. Y habrá que hacerlo y yo lo voy a hacer y no importan los resultados y no importan las consecuencias. Pero lo que aquí está en juego es la vida de cada uno de nosotros. Cuando un delincuente comete un atraco en varias ocasiones y no cae preso simplemente porque no hemos hecho la nueva policía de investigación que requieren las circunstancias, en ese momento yo estoy poniendo en peligro a los hijos de las personas que me están viendo aquí. ¿Y por qué no hemos tomado esa decisión? Porque la hemos postergado para evitar que se crucen de brazos. Déjame darte un argumento. ¿Y lo voy a hacer? Ayer un niño de 13 años fue asesinado para robarle el celular. Y lo más dramático es que en su inocencia, cuando le arrebataron el celular, él lloroso le cayó atrás a los atracadores y lo asesinaron. Tú sabes lo que es un niño. Aquí el que tiene un hijo sabe lo que estoy diciendo. No hay nada más grande en la vida que un hijo. Uno vive por los hijos, uno entrega su vida por los hijos. Y que alguien, como, yo sé que es despectivo la palabra que voy a usar, pero cuando mataron a una joven, estando yo en la procuraduría, yo pregunto quiénes fueron. Y hay un policía que dice, y si usted viera quiénes fueron, fueron tres ratones. Y cuando él decía ratones, era el entorno despectivo de quienes cometieron ese crimen. Y uno se lo imagina así, no como seres humanos, como tres ratones que le quitan la vida a un niño o a un adolescente o a una mujer simplemente por un celular. Y eso no puede ser y eso no lo vamos a permitir. Y por eso voy a hacer lo que haya que hacer para transformar totalmente el sistema de persecución contra el crimen donde no haya impunidad y donde el que comete un delito tiene que ir a la cárcel y no por un año ni de dos. Tiene que ir los años suficientes como para que no lo vuelva a hacer. Claro, yo creo que lo de ratones le queda corto, pero quizás hay que ir más allá de por qué esta sociedad está generando tantos ratones. Habría que pensar en... Nosotros hicimos un estudio con UNIBE, sobre todo con jóvenes de 17 y 18 años, fueron dos principales las causas. Una, ellos decían es que no me van a coger preso. Y si me cogen preso, después de 100 asaltos, me sueltan rápido en la justicia. Y la segunda, ¿sabes qué? Vanidad. Compraron unos tenis de 18 mil pesos, un celular de 35 mil. Y te voy a decir otro dato. Cada vez que me tomé, porque me apasiona este tema y que quiero profundizar y me siento que conozco como el que más de los candidatos presidenciales del tema de la seguridad, cada vez que profundizaba con ellos y preguntaba, ¿y qué tú hiciste con esos 400 mil que te robaste? Y nada más te duraron 3, 4 días. Dice, sí, en 4 días botan 400 mil pesos. No es para ayudar a su mamá ni a su abuela, Pablo. Es simplemente para cabaret, vehículos alquilados, tenis, celulares. Los que mataron a Claudio Nasco, que trabajaba, si mal no recuerdo, aquí. Su casa se estaba cayendo. Cuando abrieron el clóset, también cayéndose. Pero las ropas que estaban ahí ascendían a más de 500 mil pesos. Pero precisamente... Los matadores. Sí, pero precisamente, perdóname que por ahí es que voy. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué esta sociedad está generando ese espécimen de aspirante a ser humano? Perdóname. Por lo mismo que el índice de capital humano que dice hoy el Banco Mundial, donde tenemos serias dificultades en la formación de nuestros muchachos. Y por eso el gran reto, ahora, después que el presidente Medina, que yo creo que eso hay que reconocerlo, la primera revolución educativa la ha hecho el presidente Medina con la eliminación probablemente del analfabetismo. Es el logro principal del presidente Medina. Casi 2 millones en jornadas extendidas, las estancias infantiles van a llegar a 300 mil. Pero el gran reto, y por el cual pretendo, como presidente, poner y disponer de toda mi energía, es la calidad de la educación. Una educación que vaya con la esperanza de los muchachos, con la ilusión, con ese sueño de que pueden tener una vida mejor y un país mejor. Y yo creo que eso es lo que hace falta en este momento en la República Dominicana. Muy bien, pero el PLD ha gobernado 20 de los últimos 24 años, cuando llegue el 20. Es decir, que esos ratones, ese tipo de ente, de ratones, ha brotado en estos últimos 20 años. Y esto tiene que ver con todo lo que tú explicas, pero no solamente con eso. Tiene que ver también, entre otras cosas, con el problema de la rivalización institucional, la indecisión del Estado en aplicar las leyes. Entonces, lo que quería saber es, en un gobierno de Francisco Domínguez Brito, ¿se va a decidir el gobierno a aplicar las leyes, caiga el que caiga? Porque el PLD ha tenido en todos estos años el control total del país y uno no ve que ataca los puntos centrales que hoy, en el hoy, te ponen evidencia. Si vas al desarrollo humano, te pones en evidencia. Si vas a cesárea, te pones en evidencia. Si vas a mortalidad materno-infantil, te pones en evidencia. Entonces, ¿qué está pasando? El régimen de consecuencias. Y una de las cosas que estoy planteando, básicamente, es que donde no hay régimen de consecuencias, no hay manera de avanzar. La lucha contra la corrupción es enorme lo que se ha hecho. El problema es que el poder político no te lo permite, porque tú fuiste procurador. Pero hay que trabajar... Alguien no te lo permitió. Hay que trabajar para eso, y es lo que pide retendo romper en este momento, en la lucha contra el crimen de atracos o robos, en la lucha contra la corrupción, o en lo que estoy hablando, el tema educativo, que es fundamental. Francisco, vamos a lo concreto, a lo real. ¿Y tú quieres algo más real que estos ratos de lo que estamos hablando? No, porque una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es prometer y otra hacer. Imaginémonos el escenario de hoy en día, y Francisco Domínguez Brito, escala, escala, y es presidente de la República. ¿Cómo tú abordarías el asunto de los hidrocarburos y todas estas amenazas? Tú siendo presidente hoy, ¿cómo lo abordaría Francisco Domínguez Brito? Y lo que estoy planteando son todas posiciones concretas. Yo te dije que voy a combatir la delincuencia, por ejemplo. No, 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 hidrocarburos. El tema de los hidrocarburos. Eso es, eso es. El tema de los hidrocarburos es una ley. Hay personas que están planteando la necesidad de que se modifique la ley para reducir el precio, sobre todo de la gasolina, el gasoil, el gas, o los hidrocarburos en sentido general. Eso es una discusión que tenemos que llevarla dentro de un pacto fiscal. Los impuestos que generan la gasolina están dentro del presupuesto de la Nación. El candidato o el político que te diga que de manera unilateral va a modificar la ley sin especificar de dónde va a buscar los ingresos que genere esa ley, es un simple demagogo mentiroso que quiere engañar a un pueblo. Yo estoy de acuerdo en la revisión de la ley, plenamente de acuerdo. Sin embargo, tiene que hacerse dentro del marco de una revisión general el pacto fiscal que se está discutiendo que tiene que ser precedido por una posición gubernamental de lo que se llama la responsabilidad fiscal por parte del Estado. Muchos países ya tienen esta ley. República Dominicana tiene que hacerlo. Tiene que existir un compromiso primero de los gobiernos y del Estado Dominicano de que cada fondo que recibe, de que cada dinero, cada centavo que recibe tiene que manejarse con pulcritud, con orden y de acuerdo con la planificación. Esa es la ley de responsabilidad fiscal que nosotros estamos hablando y que estamos proponiendo en este momento. Tiene que haber una posición clara de austeridad del Estado. Una vez nosotros tener la calidad moral suficiente con posiciones concretas y específicas, una vez nosotros decirle al empresariado, a la gente de clase media, mira la transparencia en todo el sentido de la palabra y mira como Estado yo, como funcionario, me ofrezco a que sea sancionado penalmente, si violento, las normas presupuestarias. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a revisar cuál debe ser la reforma fiscal, cómo aumentamos los ingresos del Estado, cómo aumenta la presión tributaria, que es una de las más bajas de América Latina, la de la República Dominicana. Cómo rompemos, perdón, la desconfianza existente que hay entre ciudadanos y Estado. Aquí se han hecho algunos estudios por organismos internacionales. Y si saben qué, la República Dominicana ocupa el lugar primero o segundo en la ciudadanía de disposición a hacer cuanto sea posible para no pagar impuestos. Cuando se analiza el por qué, todo gira en falta o en base a la falta de confianza. Vamos a seguir hablando de esa confianza. Necesitamos un nuevo pacto, un nuevo acuerdo y creo que eso es fundamental. Continuamos. ¿Tiene derecho ese médico a ordenar a todos los demás que un pueblo como Mao se quede sin salud? Sobre todo sabiendo, y seamos justos, que si alguien ha puesto atención a la remodelación de los hospitales es el presidente Medina. Yo estuve en muchos de los hospitales en cada una de las provincias. Por ejemplo, en el de Santiago Rodríguez. Estuve hace varios años y estuve recientemente. Y es otro, es una diferencia. Es un hospital que parece de una nación europea o en los Estados Unidos con todas las condiciones. Lo que se ha hecho aquí en remodelación de hospitales es realmente una revolución. A mí no me parece justo que pague el pueblo simplemente por decir, bueno, me remodelaron el hospital pero ahora faltan los equipos. Mañana tal vez tengo los equipos pero entonces ahora falta algo. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan. Y precisamente por eso es que digo que tiene que existir régimen de consecuencias. Un paro de esa naturaleza tiene que también tener consecuencias. No es posible. Bueno, pues ponte en la cosa para cuando seas presidente. No es posible. Este jueguito de afectar a los más pobres en educación y salud. Habrá que buscarle algún bajadero, como le dicen. Hay que lubricar eso. Pero hablabas tú del gran problema que existe en la sociedad y creo que no podemos dejar el tema de la corrupción y de la impunidad porque a la hora de los impuestos fíjate que lo del pacto fiscal no arranca. El mismo empresario tiene la presión tributaria de las más bajas de América Latina pero hay un echar hacia atrás. No hay acuerdo, aunque sí hay acuerdo para la competitividad, pero aquí todo el mundo huye. ¿Y hasta qué punto el problema de la corrupción y sobre todo de la impunidad sempiterna durante tanto tiempo ha creado, ha generado esa falta de confianza de los que pagan impuestos hacia el Estado? Hay una falta de confianza que es la primera y en la segunda en algunos casos se dan las complicidades. Yo te dejo robar y tú me dejas también hacer lo que yo quiera y ambos son terribles y son negativos. Por eso el imperio de la ley es fundamental. Medir a todo el mundo con las mismas normas y cada quien que asuma sus responsabilidades personales. Eso es lo que voy a trabajar. Francisco. Que haya régimen de consecuencias simple y puramente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quería hablar de la interrupción del embarazo porque eso te congracia con algunas iglesias pero te sustrae de otros sectores de la población. Pero me lo debe y me debe lo de Haití también. Son temas que sí estoy dispuesto a debatir cualquier problema. Le estoy diciendo a la ciudadanía tengo una experiencia y puedo generar la confianza de vida de manejar cualquier crisis en la República Dominicana. En este momento lo que estoy haciendo es un llamado que me acompañe. Que me acompañe en este proceso de cara a la presidencia. Yo asumo un compromiso de hacer las cosas bien, decente, de ser un presidente trabajador, de ser comprometido con aquellos valores en los cuales creo. y para mí es muy importante, sumamente importante que hoy todo aquel que me está viendo pueda involucrarse con ello, apoyarme de la manera que entienda y que tenga la seguridad que no lo voy a defraudar y que haré las cosas tal y como lo demandan las circunstancias. Y por qué no reitero que sería un buen presidente para la República Dominicana. Francisco Domínguez, Benito de Estado y Enfoque Matinales.